Música Continuando con la secuencia de actividades tenemos esta tercera conferencia a cargo del señor Edwin D'Arteano Dyer. El tema que nos va a tratar es actual tecnología de seguridad vial en vehículos automotores. Para conocerlo un poco mejor vamos a leer parte de su hoja de vida. Es presidente de la Asociación Automotriz del Perú, gremio empresarial que agrupa empresas vinculadas al sector automotor como automóviles, camionetas, motos, camiones, tractos, camiones, buses, maquinaria, talleres, repuestos, lubricantes, etc. Es director de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas de Perú, CONFIEP, institución que congreja y representa la actividad empresarial privada peruana a nivel nacional e internacional. Adicionalmente es past president de la Fundación Transitemos, entidad que colabora con el gobierno y las municipalidades en la modernización del tránsito y transporte terrestre. Es past president de la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores, ALADA, entidad que agrupa a todas las asociaciones automotrices de Latinoamérica. Es director gerente de E. Darteano Consultores Sociedad Anónima, empresa dedicada a la consultoría sobre temas vehiculares y transporte terrestre. Es director de la revista Automás, revista con rubor automotor con más de 25 años de antigüedad. Es también director de Transporte Total, periódico especializado para los transportistas del Perú. Articulista de la revista Ruedas y Tuercas del diario El Comercio. Agradeceremos al señor Darteano Dyer acercarse al praudio para continuar con su conferencia. Amigos, buenos días. Un gusto como siempre el juntarnos y conversar sobre este tema tan importante que es la seguridad vial. Primero felicitar a Jorge Lazarte por el empeño que tiene. Y año a año nos viene reuniendo, año a año viene apostando por ir contribuyendo a reducir el impacto de la inseguridad vial. Y esto le cuesta no solamente tiempo, le cuesta un esfuerzo económico realmente. Te felicito, Jorge, y te agradezco este empeño que le pones al tema. Me pidieron que hablara un poco de la evolución que han tenido los vehículos a lo largo del tiempo, cómo van haciéndose cada vez más seguros o menos inseguros. Pero antes quería abordar algunos temitas colaterales. El año pasado seguramente 600 mil vehículos no han pasado revisiones técnicas, 500 mil no han pagado SOAT. Hemos sustituido desde el año 70 hasta la fecha, buses con paraderos por microbuses, combis, taxis, mototaxis. Y es así que en Lima, en vez de tener los 15 mil buses que debería tener para atender el transporte de sus 10 millones de habitantes, hoy día tenemos estos 36 mil pica-picas, combis, peleándose el pasajero, lo cual incrementa tremendamente la peligrosidad. No hay paraderos, una involución tremenda. En las carreteras estamos permitiendo que combis disfrazadas de compañías de turismo estén reemplazando a buses y vamos a obtener el mismo resultado que tuvimos en las ciudades, congestión y peligrosidad. Las combis que de ninguna manera están preparadas para llevar 15 pasajeros con peso en el techo, las combis están preparadas para llevar hostes al aeropuerto o niños al colegio o personal de empresas o familias. No están hechas para estar a plena carga y con peso en el techo a 120 kilómetros por hora. O sea, una vez más la informalidad superará a la formalidad porque mientras que al bus interprovincial le aplicamos todos los controles que no pase 90 kilómetros por hora porque si no, electrónicamente la SUTRAN le pone un impuesto que haga un control de pasajeros, que los filme, que los fotocopie, que paren los controles, la combi está alegremente con sus 15 pasajeros, va a 120 sin ningún control. Es decir, está cantada la apuesta de las autoridades que por un lado dicen, protegemos la formalidad y combatimos la informalidad de la boca para afuera. En la práctica están haciendo exactamente lo contrario. El otro día escuchaba en un programa de radio, de una radio importante que tiene un programa para taxistas, había invitado a un abogado experto en estos temas de taxis. ¿Qué decía este señor? Les recalcaba a los taxistas que han logrado que el taxi sea una herramienta de trabajo y como tal no puede ser embargada. Entonces, simplemente cometan los delitos que puedan cometer y su taxi nunca va a poder ser embargado y en caso de que estén en ese problema, llámenme que yo les resuelvo el problema. Tenemos camiones sin luces en carretera, buses y camiones y autos con llantas sin cocada. La policía es experta o eres experta en parar autos con llenas negras porque parece que esa vaquita daba buen dividendo, pero parece que parar camiones que no tengan cocada o que no tengan luces o autos que no tengan... Las revisiones técnicas no las entendemos. Cuando uno implementa un sistema de revisión técnica, primero ha tenido que implementar cuáles son los requisitos mínimos que debe cumplir un vehículo para poder circular por las calles del país. Debe tener frenos, debe tener luces, debe tener no más de tal contaminación en los gases de escape, no más ruido por el escape, debe tener todo su... No debe haber latas cortantes, debe tener sus vidrios, sus parabrisas, todo debe funcionar. Y lo que se hace es revisarlos una vez al año si es particular y dos veces al año si es un vehículo de transporte o de carga. Esa es revisión. Pero al haber este reglamento, que se debe cumplir los mínimos, es la policía la que se encarga de controlar que no hayan vehículos sin luz, que no hayan vehículos que a ojos vistas son infractores. Si está viendo que la llanta no tiene cocada, simplemente ese vehículo no debe circular. En Estados Unidos los patrulleros tienen hasta un medidor de cocada, igual que en Europa porque hay nieve. Incluso si la policía ve que los humos que salen por el escape a ojos vistas son antirreglementarios, lleva el vehículo a la planta de revisión técnica más cercana y si es que no está en condiciones óptimas lo retira de circulación. Esto es todas las cosas que deberían suceder. Hemos tenido 20 años abierta la importación de autos usados. De los 2.600.000 vehículos que tiene el Perú, 750.000 son importados, usados con el timón cambiado. Trabajo que se hacía de manera artesanal sin ninguna revisión. De los 2.600.000 vehículos que tiene el Perú, solamente se renuevan al año 180.000. Estamos bien lejos del ansiado 10% que debería ser 260.000. Las autoridades creen que el normal es administrar. Uno va a un ministerio, le cuenta un problema, el ministro llama al abogado, oiga doctor, sáqueme una norma contra esto que está comentando el señor. Y hacen la norma. Normas tenemos más que Alemania. Acaba de contarnos el señor de Alemania las maravillas que tiene que nosotros no tenemos. Pero en normas te garantizo que te ganamos. Podemos tapizar el Perú con normas. El problema es que no se cumplen. Igual, irresponsablemente, le hemos soplado a los gobiernos regionales y municipales que manejen el tránsito del transporte. Ni remotamente estaban ni están preparados para hacerlo. Pero sí han descubierto que pueden vender brevetes, que pueden vender licencias. Lo hacen con un entusiasmo tremendo. Entonces, ¿cómo hemos llegado a esto? Y podemos seguir haciendo entidades. Hemos escuchado hace un rato que había esta comisión, ¿cómo se llama la entidad que habló primero? Que estuvo sentado acá el señor. Consejo Nacional. Ya no están, además la autoridad ya no están. Siempre pasa que terminamos hablando entre conversos. Ellos vienen, inauguran, saludan y se van porque están ocupados haciendo nada. O al menos no haciendo lo que... ¿Cómo se llama? Consejo. Consejo Nacional. Consejo Nacional. Yo me río porque los escucho hablar y en cualquier momento lo dice. Claro, esto no lo pudimos hacer porque lamentablemente no nos vieron presupuesto, porque lamentablemente no pasó tal o cual cosa. Entonces, lo que acabo de relatar, que es una realidad, denota pues que nunca hemos tenido ministros de transporte. Lo máximo que hemos tenido han sido ministros de carreteras. Se han preocupado lo que pasa de la pista para abajo y han dejado en total abandono todo lo que pasa de la pista para arriba. Si no, no tendríamos el transporte que tenemos. Dicho esto, que tenía que defogarme, gracias por su paciencia, por escucharme, vamos a comenzar a hablar del tema que me habían invitado. Hola, soy Jorge. Pero vamos a abarcar un poquitito más atrás para que no sea tan soso hablar solamente de automóviles. Este es un tema interesante porque es la velocidad con que se han venido y se vienen los cambios. Y acá me lleva a los últimos 10.000 años de civilización para no irnos más atrás, ¿no es cierto? Acá nos desmonizamos durante miles de años y acá éramos ya más o menos seres humanos y comenzamos a construir civilización. La última tiene 10.000 años de civilización donde a lo largo de estos primeros 9.850 casi no pasó nada. Los conocimientos adquiridos, la tecnología desarrollada, nos alumbrábamos con leña, cocinábamos con leña y el mejor medio de transporte que podíamos tener era el caballo en que caminábamos a 14 kilómetros por hora. Ha sido recién en los últimos 150 años que el conocimiento acumulado comienza a producir tecnología, tecnología que comienza a cambiar la vida de los seres humanos. Aparece la electricidad con todos sus hijos, la iluminación, las subes eléctricas, las comunicaciones, el telégrafo, el teléfono, la transformación, la televisión, la computadora, todo lo que apareció en los últimos 100 años, ni siquiera 150 en los últimos 100. Aparece algo importantísimo, tan importante como esto, que fue la sulfa y los antibióticos, que marcan la diferencia entre morir o vivir. Hoy día morimos menos y vivimos más. Morimos menos porque antes te morías de cualquier infección, hoy día no te mueres. Y además, con la medicina preventiva, determinando que tenemos todo lo que tenemos, colesterol, triglicéridos, azúcar, al menos sabemos que tenemos y nos cuidamos un poquito, entonces ya estamos encima de los 80, 85 años de tiempo de vida. Y apareció el transporte, que fue reemplazando a ese caballo a 14 kilómetros por hora, fueron apareciendo los diversos medios de transporte que cargaban más y lo hacían a mayor velocidad en menos tiempo. El tema de los antibióticos y la sulfa creó un problema, pues vivimos más y morimos menos y la población del planeta ha ido creciendo, creciendo y cada año batimos el récord, pues cada año somos más. Se supone que ahora, en el 2017, somos 7.500 millones de personas que viajamos en el planeta Tierra por el universo. Y he puesto al costado la cifra, si bien los expertos todavía no se ponen de acuerdo, pero estamos entre 900.000 y 1.000 millones de vehículos circulando por el planeta. Esto da 7 habitantes por auto, sería el promedio mundial. Nosotros estamos en 12, estamos bajo el promedio mundial, porque evidentemente los países ricos, Alemania tiene menos de 2, toda Europa está en 2, Estados Unidos tiene 1.35, nosotros somos pobres entre los pobres, tenemos 12 habitantes por auto. Como bien dice el Señor, nos espera una tremenda motorización, lo cual va a agravar los problemas que acabo de comentar antes de comenzar la exposición. Las necesidades del ser humano, en esos primeros 9.850 años, fue alimentación casi vestido. Era donde hacía las tres necesidades básicas del ser humano son alimentación casi vestido. Hace ya más de 50 o 100 años que el transporte ha pasado a ser también una necesidad básica del ser humano. Una ciudad como Lima, con 10 millones de habitantes, que cuando fue construida, fue construida o fundada, como se formaban todas las ciudades, al lado de un río. Todas las ciudades se han formado al lado de un río, porque era el río el que le traía agua a sus habitantes, a sus animales y a las plantas. Y la ciudad podía ser tan grande como el río lo permitía, porque el río también se llevaba a sus desperdicios. Hace muchos años que gracias al transporte, ya las ciudades no dependen de un río. Hoy día hemos tomado solamente desayuno con jugo de naranja que ha venido de chanchamayo, el pan que ha venido con trigo de Argentina, la mermelada de fresa de vino sabe Dios de a dónde, la mantequilla de cajamarca. Esa es la importancia del transporte. O sea, Lima ya no podría vivir sin transporte. El mundo no podría vivir sin transporte. Y el transporte, que se hace a través de un parque vehicular, que es el conjunto de vehículos que tiene un país, sin interesar quién sea el dueño. Bueno, digamos 30 millones de peruanos, tenemos 2.600.000 vehículos, desde el carro más chico hasta el camión más grande. Cuando uno se sube a un taxi, lo último me interesa es quién es el dueño. O cuando tengo que mandar una encomienda a Trujillo, donde fuera, lo último que me interesa es quién es el propietario del camión. O si llamo a un patrullero, poco me interesa si es de San Borja o de San Isidro. O cuando llamo a una ambulancia. Entonces, digamos que estos 2.600.000 vehículos que tiene el Perú deben atender las necesidades de transporte. Todos los días tenemos que transportar a 30 millones de peruanos y al mismo tiempo transportar todo lo que producen y consumen 30 millones de peruanos. En este momento, mientras estamos conversando, en el Perú se está transportando todo, pues minerales al puerto, palta, uvas, mangos al aeropuerto, cemento, piedra chancada, leche, cerveza, frejoles, eso no para. Todos los días movemos 30 millones de peruanos y todo lo que ellos consumen y producen. Esa es la importancia del transporte. Por eso, al no haber tenido tantos años ministro de transporte, tenemos el transporte que tenemos. Este actual, me parece que se ha puesto un poco las pilas, se ha remangado un poquito las mangas, no lo suficiente, tiene que remangárselas un poquito más, ha hecho el Yo Si Puedo, lo cual demuestra ya un interés, hay que empujarlo a que se interese un poquito más, porque el transporte realmente requiere ser modificado. Yo siempre, cruelmente, acá hay varios amigos transportistas que se los he hecho varias veces. En el Perú hay dos entidades que no saben absolutamente nada de transporte. Uno son las autoridades que lo gobiernan y el otro son los transportistas. De lo contrario, no tendríamos el transporte que tenemos, que a todas luces es negativo para el mismo transportista. No crean que hace plata transportando, pierde. Yo no conozco a ningún transportista que haya logrado renovar su bus o su camión. Viven y mueren, su actividad termina cuando murió. ¿Y cómo te fue? Estuve mala suerte, se malogró el motor. Mala suerte. Algún día tenía que malograrse. No lo tienen previsto. Ni el overhaul, ni mucho menos la renovación. Y es como digo, un transporte que atiende a 30 millones de peruanos. Ya entrando al tema de seguridad vial. Los autos aparecieron a finales de 1800 y hasta principios de 1900 eran como un yate, como un yate de lujo. Una cosa muy simpática para quien lo tenía, se paseaba, la gente lo aplaudía, le parecía lindo, costaba una fortuna. No eran seguros, no eran confiables, a veces arrancaban, a veces no. Fue Henry Ford, que no fue el que inventó el auto, sino el que la vio clara, dijo, este maravilloso invento que aventaja con creces a la carreta jalada por caballo. Puede cargar mucho más, puede caminar mucho más rápido, puede reducir los tiempos de viaje a la mitad. Es un invento maravilloso. El único problema que tiene es que es muy caro. Si yo logro reducir sus costos de producción y que se pueda, a un nivel en que la gente lo pueda comprar, que el agricultor, que el granjero, que la persona que se tiene que transportar pueda comprar este bicho, y a eso se enfocó. Y eso es lo que hoy día se estudia, como la racionalización de trabajo, creó la línea de ensamblaje, un vehículo que avanzaba a una determinada velocidad y en el camino la gente le iba incorporando diversos componentes, que eso abarató tremendamente su costo. El Ford T cada año costaba menos, cada año era más cercano al consumidor y explota en el mundo la motorización en Estados Unidos. El Ford T en los tiempos que estuvo vigentes se fabricó más de 17 millones de unidades. El único que lo superó fue el escarabajo con 22. Este es el invento que para la época fue un gran invento e inicia la motorización y Estados Unidos se comienza a motorizar y obviamente los tiempos de viaje, la producción mejora, el transporte mejora, ventaja. pero un parque vehicular que tiene como virtud atender las necesidades de transporte de sus habitantes tiene huesos, hay que importar combustible, al quemarlo contamina y mata. Entonces había que comenzar a reglamentar como potencio lo bueno y minimizo lo malo. Y es que ya en 1910 los accidentes de tránsito que se comenzaban a dar ya eran preocupantes y la población comienza a reclamar y el gobierno de Norteamérica decide formar el Consejo Nacional de Seguridad Vial en 1913. Ahí comenzó la actividad que hoy día nos agrupa porque se comenzaron a hacer preguntas. Las preguntas eran ¿cualquier persona puede manejar? ¿Un ciego, un sordo puede manejar? No. Entonces se crearon los requisitos para la licencia. ¿Qué requisitos debe cumplir una persona para poder manejar un vehículo que tenga buena vista, que escuche, que conozca algunas reglas básicas, mínimas que no existían y que alguien verifique si puede conducir el vehículo y luego de eso le damos una licencia. Ahí fue el concepto de licencias. Luego se hicieron otra pregunta ¿y el fabricante de vehículos puede fabricar el vehículo como quiere? ¿Con frenos en las cuatro ruedas, con frenos en dos ruedas, con parabrisas, sin parabrisas, con luces o sin luces? Porque así era. Cada fabricante lo fabricaba como quería. Entonces vienen las normas que les van imponiendo a los fabricantes que todos tenían que tener vidrio y tenía que ser un vidrio distinto, no el vidrio de la casa que se rompe, corta o mata. Tiene que ser un vidrio templado, un vidrio de seguridad. Tenía que tener luces que inicialmente fueron a gas, después se cambiaron a la parte eléctrica. Entonces, a partir de ahí comenzó la aventura. Hoy en día, los principales mercados del mundo como el norteamericano, el europeo, el japonés, le ponen condiciones muy claras a los fabricantes para poder vender en su mercado. Tú quieres vender en Norteamérica o en Europa o en Japón, todos dicen lo mismo o casi lo mismo. Te voy a fijar requisitos en cuatro rubros. Que los vehículos que me vas a vender en este año consuman menos que los de ayer, que contaminen menos, que tengan más elementos de seguridad, cosas que a veces surgen como accesorios, como el ERBA, como las barras protectoras, en algunos mercados ya son obligatorias. Fueron accesorios, seguramente atributos de alguna marca que lo inventó, pero al rato pasa, sería un tema de patrimonio y ese país exige que el auto que entre a mi mercado me viene con ERBA, me viene con ABS, me viene con barras protectoras, me viene, es sin creciendo, nunca es para atrás, es para adelante. Y el cuarto rubro es que el porcentaje de partes reciclables sea cada vez mayor, de tal forma que la basura que queda del vehículo cuando ya llegó al final de su vida útil puede hacer lo que quede sea menos. Un país como Alemania que es relativamente chico comparado al nuestro pero que tiene 80 millones de habitantes que consumen mucho más que nosotros, la basura para ellos es un problema. Acá siempre queda espacio donde botarla, pero no es así, el mundo se preocupa por ese tema. Entonces, ahí comenzó el tema. Y luego vinieron más temas desde el Consejo Nacional de Seguridad Vial y las carreteras pueden ser como se les ocurre al alcalde de turno y la señalética puede ser como se le ocurre al tipo de la esquina que puso un artículo de pare, peligro, curva, peligro. Entonces, comienza también la reglamentación a la señalética y al ancho de vía, a la señalización, a cómo debe ser la comunicación que se hace. Entonces, todo está normado, no vamos a inventar nada porque viene normándose desde 1913 y como digo, es increciendo el auto del 2025 no me cabe duda que va a ser muchísimo mejor que el auto del 2020 que a su vez es mejor que el del 2018 por estas normas que tienen que cumplir los fabricantes para vender en los principales mercados y además está ya la competencia entre las marcas para hacer su vehículo más atractivo inicialmente, como digo, todas estas cosas surgen como accesorios, hoy están las famosas cámaras y los sensores y ya se están convirtiendo las cámaras y sensores también en herramientas de seguridad porque uno va a retroceder y la cámara o el sensor te evita romperle la pierna a una viejita que está caminando por atrás y no la has visto o ves también el vehículo que se viene entonces son herramientas de seguridad. ¿Cuáles son los conceptos básicos del transporte? Si no fuera por transporte no estaríamos acá, o sea, vivimos del transporte, si no fuera por el transporte no podríamos vivir. El transporte consiste en mover personas o mercaderías de un lugar a otro en el menor tiempo posible con la mayor seguridad posible al menor costo y algo que nunca hemos entendido acá y que quien preste el servicio de transporte pueda autosostenerse. ¿No? Si al que hace transporte este provincial a manos militares le bajó, no puedes cobrar 20 soles por el pasaje, tienes que cobrar 15 cosas que han pasado, ya lo puse bajo su costo, ya lo convertí en un peligro. No va a tener plata para mantener los vehículos como lo debería tener, no va a tener plata para reponerlos o renovarlos cuando lleguen al final de su vida útil. Eso viene pasando en el transporte urbano desde que tengo uso de razón. Y ahora por lo que estoy comentando con las combis en carretera, lo firmo, va a pasar lo mismo con todos estos buses de Cruz del Sur o el Tursa van a comenzar a envejecer porque al costado van a haber 20 combis que van a dar el servicio a menor costo en menos tiempo. Acá en el Perú lamentablemente la seguridad no importa. Esta es la evolución constante de los vehículos, menos consumo, menos contaminación, más seguridad y un mayor porcentaje de partes reciclables. Y entrando un poco a la seguridad de los vehículos, la podemos agrupar en tres rubros. La seguridad activa que es la que se hace en el vehículo para que el vehículo logre evitar un accidente. Que no, que no, logre evitar el accidente. En un vehículo de 2018 se puede evitar con mucho más posibilidad un accidente que un vehículo de 1950 no se podía evitar. Frena mejor, tiene mejor estabilidad, tiene frenos ABS, tiene un sinnúmero de cosas, tiene dirección asistida, etcétera. Cosas que un vehículo del año 50 no tenía, ¿no es cierto? Y el otro tema es la seguridad pasiva, es que cuando ya se produjo el accidente, ¿no? ¿Qué hago? Cuando ya se produjo el accidente, que este origine menos daños. Y el otro tema es, ¿qué pasa con los peatones cuando lo atropello? ¿No? Cada año el vehículo debe originar menos daño en caso de un atropello, ¿no? Centrándonos ya en el tema de la seguridad activa, serían muchas láminas las que tendríamos que poner por la evolución de los carros en más de 120 años. He puesto simplemente lo más resaltante que nos es familiar, los neumáticos, pues, pasaron de convencionales a radiales. El convencional, cuando uno dobla como es más rígido, levanta una parte del neumático, apoya menos jeve, el vehículo dobla menos o frena menos. El radial apoya siempre el aro flota sobre el aro mientras que la superficie radial, mientras la superficie de la banda de rodamiento está pegada al piso. ¿Frena mejor dobla mejor? Los frenos, de los famosos frenos de tambor con cables y varillas, pasamos a los hidráulicos, vinieron los discos que se enfrían mejor, el principal enemigo del freno es el calor, cuanto más se calienta menos frena, el freno disco tiene esa ventaja, más aún cuando es ventilado, y luego vinieron y se irán viniendo todas las ayudas electrónicas, el ABS, el control de frenada, la asistencia de frenada, y acá hago un pequeño hincapié, se viene tanta electrónica, se viene tanta electrónica que al comienzo esta electrónica ayuda al conductor, ya tenemos casos de electrónicas que actúan sin el conductor, como el sistema de frenado de emergencia, claro que el radar detecta una proximidad y se aplican los frenos inmediatamente, ya no solamente ayuda, ya actúa, y por supuesto se vienen los carros autónomos que van a actuar ya totalmente, en Europa se ha determinado que los millennials que se llaman ya algo así como casi el 20%, se han comprado 20% menos autos que nuestras generaciones, y los que siguen a los millennials que no sé qué nombre tienen, pero tienen un nombre, van a comprar 25% menos que los millennials, y es más, ya un altísimo porcentaje ellos no van a tener brevete porque no lo van a necesitar, por lo mismo que decía el amigo de Alemania, quieren estar chateando todo el día y les encanta el transporte público, Alemania tiene un poquito menos de 2 millones de habitantes por auto, pero tiene un excelente sistema de transporte público, entonces habría que ser loco para moverse a trabajar o estudiar en auto particular, sale mucho más económico y en tiempo y en dinero hacerlo en un transporte público eficiente como el que tienen ellos o en España, en toda Europa, ¿no? en suspensión, ¿no? cada vez los vehículos tienen más estabilidad, tienen control esterial, la electrónica también ha entrado, cada vez es más difícil que un vehículo se voltee, tienen una serie de mecanismos, hoy electrónicos e hidráulicos que tratan de evitar cuando el chofer se le da la mano procuran ayudarlo para que no se voltee, el diseño no ha parado también de avanzar, hoy día los autos cada vez son más colapsibles de tal forma que el habitáculo del motor y la maletera en caso de un impacto se deformen, ¿no? al momento del impacto porque al deformarse están absorbiendo el impacto, si no se deformaran uno saldría por el paradis con el timón en la boca si es que el carro no se deformaba como en los años 50, por eso la gente no lo entendía, dice, los carros modernos son una porquería porque cualquier golpecito se hacen añicos mientras que el carro de mi bisabuelo se estrellaba y no le pasaba nada al auto pero el bisabuelo perdía los dientes, ¿no? Entonces, el diseño los ha hecho cada vez más colapsibles, al mismo tiempo que ha tratado de repotrata o hace que el habitáculo sea dentro de lo posible indeformable, que sea muy resistente, que proteja la vida de los que están adentro, están utilizando aceros especiales de alta resistencia, ¿no? y obviamente con el correr de los años se acordarán que los tableros antes los teníamos muy cerca y el parabisas también, acuérdense del escarabajo, el parabisas los teníamos pues a 30 centímetros y el tablero de metal a 25, al menor impacto algo nos rompía o algo nos cortaba. Hoy día, con el correr de los años, los parabisas los hemos alejado bastante, los talabreos los hemos alejado y ya nadie pues tiene perillas cromadas que sobresalgan de puertas ni perillas de radio, todo se procura que esté a ras y de preferencia acolchado, ¿no? En iluminación se ven dos cosas, el ver primero, cada vez los autos tienen mejor iluminación de las luces a gas que habían al comienzo de los 1900, se pasó a la bombilla eléctrica y ahí a los halógenos, a los halogenuros y ahora estamos pues en las luces de xenón y las luces de leds, ¿no? que mejoran tremendamente la luz del vehículo y al mismo tiempo que tenemos luces laterales, faros cada vez más grandes, luz de retroceso, doble efecto, ver mejor y ser visto mejor, ¿no? para de alguna forma tratar de reducir accidentes, ¿no? La dirección también ha cambiado mucho, ¿no? Antes los autos no tenían dirección asistida, los mayorcitos se acordarán cómo era manejar un carro pues en los años 60, hasta los años 60 no había timón hidráulico un carro americano, entonces para que uno pudiera doblar el timón y estacionarlo se desmultiplicaba mucho la relación del piñón y la cremallera, tuvieron que dar muchas vueltas para que el auto doble poco porque no había la fuerza sino para poder hacerlo, entonces cuando se cruzaba alguien, un peatón, era materialmente evitarlo porque mientras estaba dando vueltas el timón ya había cuando apareció la dirección asistida primero hidráulica y ahora eléctrica uno dobla poco y el timón y el auto dobla mucho y ahora además la dirección asistida como eso es bueno cuando uno se estaciona pero es peligroso cuando vas a velocidad en una carretera endurece el timón cuando vas conforme vas aumentando la velocidad y lo deja muy blando cuando tengas que estar a poca velocidad estacionándote, las cámaras se han sumado a ser herramientas de seguridad hoy día los carros no solamente tienen cámaras atrás los autos un poquito sofisticados tienen incluso cámaras delanteras luces infrarrojas veces en neblina veces en la noche y ojo como digo todas estas cosas entonces todas estas cosas que aparecen como accesorios al ratito se convierten en algo obligatorio en algo que todo el mundo ya las tiene si no miren cualquier autito hoy día de 1300 centímetros cúbicos tiene el equipamiento que tenía un Mercedes o un BMW de lujo de hace 10 años hoy día hablar de lunas eléctricas vestidos eléctricos dirección asistida frenos ABS ya no es un requisito de autos de lujo lo tiene cualquier vehículo utilitario y esto va a seguir así ¿no cierto? y estas cámaras también pues permiten detectar como decían antes a los peatrones que uno tiene atrás ¿no? en la parte pasiva está la carrocería colapsable la columna de dirección telescópica antes no era telescópica un choque uno terminaba clavándose el eje de la dirección los vidrios de seguridad primero comenzaron siendo vidrios domésticos que se rompían en grandes pedazos y eran cortantes hoy día los parabrisas llevan doble vidrio con una lámina en el medio que luego llamamos laminado para que en caso de un impacto la lámina interior mantiene al vidrio adherido en el parabrisas y las laterales son templadas se hacen arroz con un golpe porque sería muy gruesa poner la minada la subo a una época y se cambiaron por estas que es una tostada la diferencia entre el pan y la tostada la tostada no la puedes doblar si la doblas se hacen hicos igual pasa con el vidrio templado lo golpeas se convierte en arroz en pedazos que no cortan los parabrisas comenzaron a hacerse así pero creaban un problema que en caso de un impacto al hacerse arroz le quitaban visibilidad al conductor por eso se regresó al laminado los cinturones de seguridad y los airbag los pongo juntos porque el primero fue el cinturón de seguridad que simplemente de dos puntos que retenía la cintura tipo avión luego vino el de tres puntos ahora es un complejo mecanismo que está amarrado a los airbag al momento de producirse un accidente los sensores que tiene el auto que antes detectaban impacto ya no detectan impacto sino detectan desaceleración cuando el vehículo se desacelera en un porcentaje mayor al de sus frenos la computadora y se chocó entonces lo primero que hace es jala el cinturón de seguridad hay un explosivo que estalla todo esto es en milisegundos y ese explosivo lo tiemple el cinturón de seguridad y pega al conductor o al pasajero al asiento mientras va inflando el airbag una vez que terminó de inflarlo lo suelta los primeros airbags no tenían esto entonces si bien salvaban vidas malograban cuellos porque el conductor estaba yendo adelante mientras el airbag iba en sentido contrario y producían serias lesiones en el cuello a veces también mataban entonces ahora están hermanados el airbag con el cinturón de seguridad las cabeceras de asientos y asientos que se desarticulan que te salvan la vida en caso de un impacto posterior te visan el famoso golpe de chicote primero la cabecera y ahora las marcas más sofisticadas ya tienen un sistema de que el asiento también se desarticula para amortiguar el impacto las barras protectoras de la puerta son ya comunes a todos los carros y el habitáculo indeformable con los materiales de alta para peatones también se ha avanzado mucho recordarán en los años hasta los años 60 los parachoques eran de metal cromados incluso algunos tenían hasta unos cachos amenazantes como diciendo si te choco te mato vean la foto de los años 50 los huiglos o móvil cuanto más grande era el cacho más imponente era el carro los espejos laterales eran cromados de acero se agarraban un peatón distraído en la vereda le arrancaban la cabeza de ahí para acá hoy día los parachoques son de plástico y atrás tienen espuma son acolchados se deforman y absorben parte del impacto un atropello con esos parachoques hace menor daño que antes los espejos laterales son de plástico y abisagrados son abatibles un impacto se dobla ya no hacen el daño que hacían antes el capó de motor ya en muchos carros es deformable en caso de atropello se hunde o sea lo recibe al atropellado no lo devuelve y obviamente todas estas cámaras y sensores y el transporte en el Perú un poco comenzamos nosotros tenemos 2.600.000 vehículos para 30 y algo millones de habitantes estamos en 12 habitantes por vehículo es a todas luces escaso somos últimos en América del Sur en la relación habitantes vehículos la gente dice y la congestión es por el factor que hablaba 36.000 semibuses en vez de 15.000 buses y 200.000 taxis en vez de 75.000 taxis que son lo que necesitaría Lima nos hemos ido por una involución tremenda hacia vehículos con más chicos y ese es el origen de la congestión el Perú si uno lo mira de satélites los marcianos dirían este país no tiene vehículos porque uno suelta 2.600.000 vehículos en un país que tiene un millón y medio de kilómetros cuadrados y simplemente estaría un poquito manchadita la avenida Javier Prado a Bancaio unas cuantas avenidas el resto está vacío de autos Europa dos habitantes por auto Norteamérica 1.3 Colombia 11 Perú y Colombia somos últimos que tenemos en común porque en el medio están Ecuador y Venezuela Venezuela por Chávez y Maduro el año pasado han comprado 1.800 vehículos en todo el año antes de Chávez Venezuela 25 millones ahora son 30 compraban 490.000 autos al año mientras que en Perú el año pasado 30 millones hemos comprado 180.000 mientras que nosotros somos pobres entre los pobres Venezuela era rico entre los ricos entonces tenemos 12 Perú 11 Colombia 7 Ecuador y México perdón Ecuador y Venezuela y Argentina Chile Brasil y México están entre 3.3 y 3.7 no solamente estamos lejísimos los primeros estamos lejísimos de los intermedios a Perú y Colombia son los países que les espera la mayor motorización de la región por lo atrasado que estamos que explica que tenemos en común muchos años de terrorismo durante los cuales las inversiones crecieron a menor velocidad que la población esa es una característica escaso y la otra es antiguo tiene una actividad promedio de 13 años al ser muy antiguo tiene mucho consumo mucha contaminación genera muchos accidentes ¿no? y también los tiempos de viaje se ven afectados acá hago un pequeño paréntesis ¿no? a veces vemos la velocidad como un enemigo ¿no? la velocidad mal aplicada obviamente a mayor velocidad mayor peligro y la otra forma de mirarla es a mayor velocidad menor tiempo de viaje ¿no? mi bisabuelo se iba al equipo en su caballo a 14 kilómetros por hora no llegaba nunca mi abuelo ya se iba en un avión mi motor a élice a 400 kilómetros por hora se demoraba pues dos horas y media ahora nos podemos ir en un yeta 850 y es una hora y diez ¿no? vemos como la velocidad en ese caso en el medio de transporte más seguro del mundo no hay ningún medio de transporte en relación a la cantidad de pasajeros transportados que el avión ¿y por qué? porque está regido por normas internacionales ¿no? los países chichas no podemos modificar las normas que rigen la aviación aérea el transporte aéreo porque si no la compañía de seguro le quita el seguro y sin seguro ninguna compañía puede operar por eso es el más seguro ¿no? esta es la venta de vehículos por habitante de la región rapidito termino ya debo estar al debe donde estaba la chica del letrero Venezuela la tragedia de Venezuela porque la venta de vehículos está directamente ligada a la situación económica de un país ¿no? si la situación económica es buena inmediatamente las cifras de vehículos no indican ni si es mala al día siguiente acabamos de terminar enero con menos 6% que enero el año pasado está todo el ruido político y ya se reflejó en el mercado de 6.7% menos ya salió saltó el primer foco venta de vehículos ya está indicando que algo mal está pasando en el Perú Venezuela tiene 31 millones de habitantes y el año pasado en el 2016 en el 2017 ya bajó 1.800 fue 3.900 tiene 7.939 habitantes por vehículo vendido Ecuador 271 pongo abajo porque Ecuador se vio afectado es petróleo dependiente y tienen el problema que no tienen moneda propia usan el dólar de 140.000 bajaron a 60.000 este año ya recuperaron a 100.000 van a recuperar sus 140.000 o sea ellos han pasado de 117 a 271 habitantes por auto vendido Colombia 205 Perú 186 Brasil 104 Argentina 60 y Chile 58 y esto es igual pero por parque vehicular y población acá que sale pues Perú con 11.46 Colombia con 10.11 habitantes por auto Venezuela con 7 Ecuador con 7 Brasil 3.3 Chile 3.3 y Argentina 3 bueno y con esto ya termino esto grafica lo que es el transporte público esta es una misma calle donde se ponen 70 60 personas cada una en su carro miren todo lo que ocupan las mismas 60 en bicicleta y las mismas 60 dentro de un bus ese es el impacto del transporte colectivo del metro del tren de por qué Europa hace rato ha escogido ese sistema mientras nosotros escogemos vehículos cada vez más chicos bueno muchas gracias por su paciencia y nuevamente felicitaciones Jorge nuestro agradecimiento al señor Dardiano Dyer por su participación en esta conferencia vamos a entrar en la etapa de preguntas y la solución de las mismas el ingeniero Lanzarte de la Federación como ya hemos estado haciendo pero aquí hay una pequeña pregunta para ti dice la tercera placa en la fecha no está en uso desde el 2010 y la policía no puede controlar y fiscalizar a nivel nacional en tal sentido hasta cuando se tendrá que continuar así la asociación peruana automotriz tiene alguna participación en este aspecto y qué medidas se deben de tomar porque el aumento de robo de vehículos ha aumentado desde el año 2010 el Perú tenía el sistema de placas antiguo que era una placa de metal de latón que tenía una prensa y se pintaba según la pula amarilla era tremendamente falsificable y clonable esa era una de sus características y la otra característica que tenía es que el alfanumérico de esas placas o sea la migración de letras y números que tenía no iba a soportar más de 200.000 libros en el año 2009 entonces había que hacer no solamente una placa que no sea falsificable todavía nos dio el Ministerio de Transportes en encargo de producir las nuevas placas y implementar un nuevo sistema con la idea no es un cambio de placas es un nuevo sistema de identificación vehicular con una placa de aluminio que no se oxida que tiene adherida una filmina con un montón de mecanismos de seguridad cuando salgan mirenla van a ver como según el ángulo aparecen rulos aparecen una serie de impresiones que en un ángulo no se ven y eso hace que sea infalsificable y tiene un oleograma plateado que si lo quieres retirar se autodestruye esa es virtud de la placa la segunda virtud que tenía y son colores los buses interprovinciales son distintos de color que el bus urbano los vehículos de carga son distintos que los pasajeros el taxi es distinto entonces con solamente el color ya tú ves si están utilizando la placa adecuado o alguien con una placa particular está haciendo un servicio de taxi el siguiente beneficio que tenía esta placa era adherirle en el parabrisas una calcamonía que tiene un chip y una antena que permite ser leído para demostrar su virtud pusimos pusimos lectores en el peaje del sur en todas las casetas y absurdamente estuvieron leyendo todos los carros que pasaban ahí ha pasado la placa tal, tal, tal y cual y esto era justamente para que al tener ya todo el parque replaqueado hasta el momento falta replaquear solamente los vehículos particulares ya fue obligatorio para todo lo que son vehículos de carga todos los camiones los buses las pick up ya están con la nueva placa faltan los vehículos los particulares que debe ser un algo así de 500 mil unidades que el ministerio de transporte está próximo a fijar el cronograma ¿no es cierto? este chip sirve para muchas cosas serviría por ejemplo para evitar lo que está pasando ahora que cada operador de los sistemas de peaje esté inventando su propio chip ¿no? faltaría que volvemos a lo mismo hemos tenido demasiado desgobierno en materia de transporte si conviene ahora crear una autoridad que el ministerio recupere su liderazgo y se convierta en la autoridad porque al haber de alguna forma en el tiempo renunciado a esta autoridad todo el mundo mete su mano ya no se sabe si es la policía si es la municipalidad si es el ministerio si es el ministerio de industria si es el ministerio de vivienda todo el mundo ante la retirada del ministerio de transporte por dedicarse más a temas de infraestructura y dejar un poco en abandono lo que circula encima de las pistas ha metido su mano y hay una acefalía en este momento una de ellas se refleja en el no uso de esta tercera placa que ya a estas alturas de la vida la policía debería tener una serie de electores deberían estar instalados en todos los peajes de la carretera central el sur y norte de tal forma que si a uno le robaran su carro hoy y corre a Dirovia a denunciarlo se ve que en la garita número 4 ha pasado a las 4 y 13 rumbo al norte o lo para el patrullero ahí o lo interceptan camino a donde esté yendo y esto no se dio porque cuando salió el sistema los peruanos somos campeones en no ponernos de acuerdo había un divorcio entre registros públicos y el ministerio de transporte que no se pusieron de acuerdo y hay un momento que le dijimos a ellos para ver el tema de Castañeda Castañeda estaba poniendo personas en una azotea de un edificio en la avenida Eriquipa y había que pintarle a la empresa concesionaria que había puesto los buses a circular digamos tú te comprometías a poner 300 buses en la avenida Eriquipa que deberían pasar cada 5 minutos te ponían personas que iban el bus a 28, 30 pasó a las 10 y pico oye pon un sensor y no necesitas a nadie el lector te va leyendo qué buses pasaron y en qué momento pasaron entonces al final del día ves si la azarte te puso los 300 o solamente puso 200 y en vez de que pasen cada 5 minutos están pasando cada 10 minutos es múltiple el uso este chip es simplemente para ser leído y registros públicos le contesta ante la pregunta que le hizo entonces un viceministro dice mira lo que está pidiendo la asociación automotriz registros públicos que se erogó ser el dueño de las placas que no es registros públicos es transportes dijo no ni hablar cómo va a estar alguien manejando información clasificada y ahí enterró el chip el chip puede servir hasta para tu edificio tú instruyes a la portería que las placas que previamente instruyen te abra la tranquila y simplemente te lee una máquina y entras y entras a tu edificio o entras a un club o entras a donde quieras es una herramienta para ser usada que está viajando gratis gracias al señor Mario Solari hay que decirlo Mario Solari que fue superintendente de este de registros públicos fue el que alegremente dijo que no como si iba a utilizar eso para él y ahí quedó ahí le transmito la inquietud del ministerio de transporte que está acá para que se use y que cada administrador de peaje no esté invitando porque al final va a tener tantos chips colgados que ya no va a saber nada por el parabrisas o a lo mejor eso quieren ¿cree usted que para el 2024 que están previstos los autos autónomos el Perú puede estar preparado para poder importarlos? no el Perú no está preparado para nada de esas cosas me refiero porque el problema que han tenido los problemas que han tenido los autos autónomos que se les creó un problema a Google en Estados Unidos no fue el auto autónomo fue el piloto de otro auto al frenar de improviso al voltear sin señalizar el auto autónomo no estaba preparado para que alguien cometa una infracción entonces al no estar preparado chocaba no porque chocaba sino porque la comunicación entonces eso es lo que están corrigiendo pero si acá no hay sanción ¿no? mientras no tengamos un ministerio de transporte generalmente se empodere y le diga a la población yo soy el ministro de transporte y se acabó la pachanga cuando nos pasaba en el colegio que luego de un profesor débil que permitía todo entraba el profesor que decía respetar inmediatamente todo el mundo se ponía como tenías que ponerse se acababa la pachanga porque en el fondo sabemos que el orden es mejor que el desorden que la disciplina mejor que la indisciplina simplemente se requiere la autoridad con el carácter de poder imponer yo cuando veo que entrevistan un microducero que atropelló a mamá con tres hijos en la vereda esperando no sé lo que fuera y el tipo tiene 70 mil soles de papeletas ¿no? y sigue trabajando para mí no existe ni seguridad vial ni ministerio de transporte ni policía ¿no es cierto? y cuando salen a hacer un operativo y el veintitantos por ciento de los choferes de combi no tiene brevete para mí tampoco existe ni policía ni ministerio de transporte ni alcalde o sea en otras palabras comencé la charla así porque si los supuestos que acabo de comentar simplemente nos perdió dos horas estando acá ¿no? si acá no sale un empoderamiento del ministerio de transporte y ya se acabó la pachanga porque no se trata acá creemos que administrar es normal hágase una norma y ya hacemos normas y normas comencemos por hacer que se cumplan las que hay ¿no? que haya sanción en Alemania al alemán no se le ocurre cruzarse la luz roja no se le ocurre no se le ocurre nada que no se le ocurra porque para eso ha sido educado con un buen sistema ha llegado a la conclusión de que el respeto es mejor que el irrespeto etcétera pero en el caso que se le ocurra ahí está la policía alemana que lo hace añicos sea congresista hijo del presidente o lo que fuera no conversa la policía ni en Estados Unidos ni en Alemania ni en Chile no conversa a uno lo para le dice usted cometió tal infracción y si el tipo comienza a hablar acá está mi número puedo ir al juez no hay converse acá la policía conversa y no sanciona negocia si yo estoy de acuerdo contigo lo único que me preocupa es que no sé en qué colegio has estudiado tú porque en el mío todos nos portábamos bien yo estudié hasta segundo y media en el Marista San Isidro y me trataba el pobre profesorcito que por diversos motivos no podía poner orden a la hora que venía el hermano marista que tiraba los mejores cocachos de Lima que alineaban al Roque y luego tercero cuarto y quinto en el Encio Prado donde simplemente no te podías portar mal no había opción A no había opción B el transporte público urbano puede ser autosostenible tengo entendido que en todas las ciudades están subsidiados es un tema complejo el nombre el nombre lo dice transporte público alombrado público seguridad pública en el mundo los sistemas de transporte son de la ciudad como fueron en el Perú hasta el año 70 en el año 70 la paramunicipal de transporte los ícaros los busing todos estos eran de la municipalidad porque en el mundo funciona así cuánto cuesta mover un pasajero por kilómetro el transporte todo se mueve por costo por kilómetro el costo por kilómetro es tanto entonces el precio del pasaje es matemáticas y si sale 20 centavos de dólar por kilómetro o lo que fuera yo voy a hacer que el pasajero de mi ciudad pague la mitad la otra mitad lo subvenciona a la ciudad con los arbitrios que le cobra porque gracias al transporte como decían antes la ciudad funciona gracias al transporte la gente viene a trabajar los clientes a comprar pagan impuestos todo el funcionamiento de la ciudad se hace con transporte no hay forma que no sea así entonces la ciudad subvenciona al subvencionar puede darse el lujo de decir bueno el estudiante que pague la mitad y que el policía de servicio y el bombero no pague porque son buses nuestros de todos nosotros y por eso los estoy subvencionando cuando en el año 70 colapsó el transporte público porque en el transporte todo es dólar menos el chofer lo único que no es dólar es el chofer el bus su repuesto los lubricantes el combustible todo sigue al dólar y en esa época el sol se comenzó pues a depreciar gracias a las brillantes medidas del gobierno militar pero no convenía subir el transporte nunca conviene como no convenía subir el transporte congelaron el precio del pasaje sentenciando a muerte el transporte público entonces los buses comenzaron a envejecer ni remotamente había plata para renovarlo es más no había plata para repararlo entonces uno a uno iban muriendo algo de casi cuatro buses días iban muriendo y la gente se iba amontonando en los paraderos ¿no? hasta que un brillante dijo ¿y por qué no soplamos la pluma? porque somos campeones nuestras autoridades son campeones en soplar la pluma a otro ¿por qué no le soplamos la pluma al privado? que el privado se compre cualquier transporte y que haga el transporte público así nos aliviamos de todo el problema y aparecieron los micro buses micro te dicen más chico que el bus que hacía el privado pobre idiota pensó que iba a ganar plata y se compró un Dodge de 300 que en ese tiempo ensamblábamos acá un camioncito chico de 3 toneladas y media con motor a gasolina segunda involución bus más chico y motor a gasolina ¿no? o sea da muchísimo menos kilómetros o galón costo por kilómetro mucho más caro dura menos etcétera y el pobre infeliz se compró su combi y comenzó a trabajar y en su ignorancia dijo oiga y tengo que respetar paradero no con tal de que no me subes el pasaje haz lo que quieras entonces se eliminaron los paraderos el paradero es un aliado del transporte imagínense un avión a manera de ejemplo ¿no? ¿cuánto cuesta bajarlo de 10 mil metros cuadrados de 10 mil metros de altura tirarlo al piso para aterrizarlo y volver a subirlo a 10 mil metros imagínense si cada pasajero oiera para acá el costo el pasaje ¿cuál sería? igualito pasa con el bus un bus de dios todos helados oye para en este gira los frenos que gasta las llantas que gaste el embrague el petróleo para recuperar nunca recupera su velocidad crucer es mucho más caro que el sol que pagó el conchugo que se bajó en la esquina ¿no? entonces todo iba para mal todo iba para mal ¿no? y le dijeron ah y al escolar también le cobran la mitad y como decía hay dos entidades que no saben nada de transporte las autoridades y los transportistas si no no habría pasado esto es como que mañana a tu restaurante van y dicen Jorge a partir de mañana el lomo saltado que lo vendes en 30 soles al escolar le cobras 15 ¿cuál sería tu respuesta? ¿y quién me paga los otros 15? ¿no? subvencionamos tu subvención págame los 15 nunca le pagaron ahí están quebrados soirititos entonces del microbus pasaron a la cúster importada usada continuo un cambiado y de la cúster a la combi ¿no? por supuesto con más muertos con más Lima quema más o menos por haber generado esta congestión vehicular 8 mil millones de soles al año más por tener 1 millón de 600 mil vehículos prendidos a 0 kilómetros por hora atrapados en el tráfico y calculado solamente un galón y medio más al día por esa gimnasia son 8 mil millones de soles al año o sea ni remotamente el transporte en el Perú es autosostenible y seguirá pagando el precio de no serlo hasta que la autoridad haga que sea sostenible sea por subvención el metropolitano está quebrado no le está pagando a COFIDE si le pagara COFIDE para mañana ese es el transporte que tenemos ojo muchas gracias Edwin ¡Gracias!